A ver Elías A ver el culto, ¿no? Pasa el camión Pasa el camión Venga A ver el culto o una mía Esa que canto ahora Esa que canto ahora Venga, dos, tres, y... Padre Dios, lloro cuando oro No como en el coro Imagino la calle de oro Mar de cristal Contigo yo quiero estar Señor Jesucristo, mi Padre celestial Padre yo no sé cómo puede ser tan bueno Donde Satanás yo lo voy porque me quemo Por eso le reprendo con todas mis fuerzas En el nombre de Jesús Pa' que se retuerza Levantemos manos, cantemos victoria Vámonos con Dios porque Él nos da la gloria Porque Él nos da la gloria Blank, blank Otra vez la bala acera Y como resultado dos o tres tirados en la acera Sangre derramada como mancha en el suelo Familias en duelo Madres sin consuelo En el noticiero se encomenta en los extraños Como el índice de muerte va creciendo cada año Sacar una pistola y disparar A muchos les resulta no ir más fácil como virar Matar y matar Matar y matar Sentar todo el día y en tu barrio correr silenciado Es una guerra fría y lo estamos ignorando Despedida de puertas nuestra gente se está matando La carne igual se convierte a tiro al blanco Carliceros, pandilleros, en la calle es un espanto Tanto daño se convierte en algo normal Si no venimos a Jesús a donde vamos a parar A parar La pistola y el machete Unos lo hacen gratis y otros lo hacen por billete Otros solamente para que se les respete Y dicen con orgullo conmigo Nadie se mete Nadie se mete, ¿no? Y el machete y el puñal para ti es algo normal Salir y desangrar a un ser humano como un animal Escúchame matón, callar tu palma por una biblia Y escapa por tu vida y la de tu familia Para los de Villalba